Asai-san, Ohio. ¿Cómo estás, Asai? Bien, bien, buenas noches. Estoy viendo aquí unos bollos bastante piterones. Ya te está relajando de una forma agachísima. No entiendo. Tranquilo, tranquilo. En Japón hay muy pocos platillos. No manches esto. Sí, mancho. Pan. Oye, unas teleras, doctor. Un bolillo. Antes del partido de football México a Japón. Estoy muy triste contigo, Asai. ¿De qué? Contra... ¿A quién le vas? Pan México contra Pan en Japón. Japón, México contra... ¿A quién le vas hoy en la mañana? Hoy, mitad Japón. Sí. No, pero a mí tiene que ganar. Comprometete. Comprometete. A huevo de México. ¡Ay, ojeras! ¡Ay, ojeras! A ver, otra vez, otra vez. ¿Qué? ¡A huevo, México! Muy bien. Bueno, entonces, hoy... Vamos con la canción fuera de la canción. Vamos con la canción fuera de Pan. Muy bien. ¡No! No soy yo de México. ¡Ya ué, México! ¡Te haremos de Tokio! En medio de la Ciudad de México, podemos encontrar un auténtico pan japonés. Voy a visitar ahora una panadería que maneja mi amiga aquí. Aquí vamos a conocer. Los japoneses conocieron el pan a mediados del siglo XVI, aunque lo comenzaron a hornear a gran escala hasta 1869 aproximadamente. Bueno, ahora voy a mostrar aquí está donut con matcha, aquí está pan, pan de caja japonés. Está muy suave, muy esponjoso, muy bueno. Aquí está dulce, pan anko con relleno de hirijoro rojo dulce, con chocolate con él, pan baguette, pan que no sé cómo se llamaba. Y aquí está pan salado. Pan relleno con curry japonés y este está hecho con salchicha japonés. Muy bueno. Pues espero que nos sorprenda porque en México tenemos muchos panes y muy sabrosos, ¿eh? Conchas, chilindrinas, biscuits, campechanas, panqués, polvorones, novias, pan de muerto, gusanos, huesos, roscas, cocoles, trenzas, alamares, manteconchas, ojos de pancha. Bueno, ahora mi amiga hizo este sándwich, se ve muy padre, lleva huevo frito y arugan nori como estilo japonés. Y este pan de caja está hecho en masa madre, por eso está bueno. Pero en el estudio, quiero que pruebe este pan de curry. Esto que quiero que pruebe hoy, por eso voy a llevar este pan de curry al estudio. ¡Qué desagradable se come el salchicha japonés! A ver, entonces, este pan relleno de curry japonés. Curry japonés, doctor, dele. Estoy calientando para ustedes. Porque está caliente esta mano. Sí, para que coman buena condición. Este es pan con papa y tocino. Así. A ver, también móchate con ese. ¿Quieres? Adelante, adelante. Papa con tocino. Sí. Muy bien. Vamos a quemármelo. A ver. Caliente, ¿no? A ver. A sanorio voy a narrar. Ustedes. Narre, narre. Sí. Sí. Ojo, doctor, está comiendo pan. Doctor García está comiendo pan. A ver, ¿qué va a salir de mascarita? Uno se entiende que en este programa ya pasa cualquier cosa. Está pensando, está pensando, está pensando. ¿Cuánto va a salir de mascarita? Tres. Tres mascaritas, no manches. O sea, para hacer pan, no pan. A ver, voy, voy, voy. A ver. Ahora turno de Cristiano Martínez. Ahora está pensando. Cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro mascaritas. Cuatro. Está muy bien, está muy bien. Es como una gargilliza, doctor. Es como un beñe. Pero próximo, próximo a penar. Penar, porque no dio cinco mascaritas. Próximo penar. ¿Qué estoy diciendo, o sea, ahí? Bueno, bueno. Arigatas, ahí. Entonces, hoy era, quería mostrar pan japonés. La verdad, estoy diciendo. Mañana aquí vamos a hacer servilletas. Que mañana quise, ¿no? No, no, no. Siempre estoy diciendo arroz, arroz, pero hoy quería mostrar también, consumimos mucho pan en Japón. Mucho pan, come. No se nota, ¿eh? Están muy delgados.